El etólogo John Calhoun se encargaba de estudiar el comportamiento de las ratas, pero en el experimento Universo 25 logró describir el efecto de la sobrepoblación en las sociedades. Él y su grupo crearon un entorno utópico para los ratones, con abundante comida, agua y espacio. Inicialmente la colonia prosperó, pero con el aumento de la población surgieron problemas sociales. Aunque el hábitat estaba diseñado para soportar a 3.500 ratones, cuando el número llegó a los 2.200, dejó de crecer. Los ratones mostraron agresividad y aislamiento, y la tasa de natalidad cayó, mientras la de mortalidad juvenil alcanzó casi el 100%. Surgieron los denominados ratones hermosos, que eran ratones desinteresados en la reproducción y luchas territoriales, centrados solo en comer y dormir. A pesar de la abundancia de recursos, la colonia se encaminó a su extinción.